Música Yo creo que somos una especie de testigos de esta época, ¿no? Entonces la tratamos de representar y quedar como testimonio para las generaciones venideras que tengan una especie de registro de lo que fue esta época, este tiempo, este momento, en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo la veíamos o cómo la sentíamos o cómo la interpretábamos? No, en principio tenía una idea que era para la bajada de los baños, que eran dos manos así encontrándose, ¿no? Pero la estructura era demasiado compleja, ¿no? Entonces después se me ocurrió hacer esta, ¿no? Es una escultura que va a estar en el Parque Libro. Está acá, al lado de la bajada, está en la playa. Va a tener como 6 metros, 70, una cosa así, 7 metros con la base, una cosa así. Y es una figura bifrontal, ¿no? Como que una está mirando al mar y otra a la ciudad, ¿no? Te va a ver un momento en el año en que el sol va a estar justo pasando en una rondela que hay encima de la cabeza de la mujer. Entonces esto del sol así es como que un poco se me ocurrió con el Machu Picchu, que hay una, creo, una ventana, ¿no? Una cosa de estas. Yo pensaba hacer en madera un momento, después en metal, pero un tío como que no aguanta, ¿no? Por la humedad. Es una especie de acrílico, esto que usan para las tablas de hawaianas. Entonces está viendo Javier Bongo. ¡Gracias por ver el video!